Buenos días. Mi nombre es Max Sánchez, soy cardíolo. En este momento le doy gracias a Dios porque me permite impartir una conferencia más. Gracias al grupo Ascani, gracias al comité organizador. Hoy me corresponde hablar sobre el sobre la progresión y reversión de la insuficiencia cardíaca. Es un tema muy importante ya que la insuficiencia cardíaca está dentro de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes a nivel mundial. No tiene conflicto de interés en mi conferencia. Hay mucha literatura que realmente pueden leer. Están muchos textos de base de insuficiencia cardíaca, muchos artículos muy importantes de insuficiencia cardíaca como la transición de la hipertensión arterial hacia la insuficiencia cardíaca, la implicación es clínica, el PRO-NP, el NT-PRO-NP, el efecto del sexo, lo que es la arquitectura del ventículo izquierdo, muy importante, ¿verdad? En estos pacientes que se le ha implantado un RCT. La insuficiencia cardíaca después del infarto buhemiocardio que es muy importante. Hay otras literaturas. También pueden leerla. Este es que es muy importante que habla sobre el LSZ696, que es bimada y es la combinación de sacuditima balsartan. Lo tenemos en Nicaragua en tabletas de 50, tabletas de 100, tabletas de 200 y realmente es un fármaco que estamos empleando mucho. Nuestro texto de base, Brown One. No podemos empezar a hablar de insuficiencia cardíaca sin antes hablar de historia. Realmente llevamos más de 30 años, como pueden ver, estudiando este síndrome, muy complicado, y a la vez todavía seguimos estudiándolo. Como pueden ver, desde el 1986, cuando se combinó el isosorbide con el adacina, pues tuvo muy buenos resultados en estos pacientes. Y así sucesivamente, como pueden ver, otros estudios del OIECA, Aradol, Betablocker, Digozina, que son muy importantes. Este, hay otros estudios, como pueden ver, sobre los Betabloqueadores, Ivaradina, Dai, muy importante, ¿verdad? Y ya por último, el estudio Paradin, que fue en el año 2014, y realmente vino a revolucionar mucho, que fue cuando ya se habla mucho, pues, de VIMA, a partir de ahí, ¿verdad? Hay otros estudios más nuevos que posteriormente los vamos a mencionar. No podemos hablar de insuficiencia cardíaca sin hablar de la realidad del paciente con insuficiencia cardíaca. Es un paciente que tiene fragilidad, tiene comorbilidad, limitación física, tiene pobre soporte social, un paciente que la mayor parte de veces tiene depresión, adherencia al tratamiento, el estado de paciente, deterioro cognitivo, la polifarmacia, la edad avanzada, la adherencia, la dieta, o sea, en sí, es un paciente que es muy frágil y tiene mucha comorbilidad. Equipos implicados. Es un síndrome en el cual debe de ser tratado por un equipo multidisciplinario, encabezando por el cardiólogo, el médico internista, el rehabilitador, el geriatra, muy importante en estos pacientes, la social, médico de atención primaria, que tiene un rol fundamental, el endocrinólogo, los cuidados paliativos, la neuropsicología, la psiquiatría, la farmacia, el nutricionista y la hospitalización a domicilio. Realmente esto es muy importante. La insuficiencia cardíaca se puede presentar de muchas maneras, como una insuficiencia cardíaca aguda, como una insuficiencia cardíaca crónica, ya sea con fracción de adicción intermedia, fracción de adicción reducida o fracción de adicción preservada. Mecanismos de progresión hay muchos, pero estos son los más importantes, los que están subrayados son los más importantes. Por ejemplo, el remodelado funcional y estructural del paciente y la hipertrofia ventricular. O sea, todas aquellas enfermedades que nos provocan remodelado funcional y estructural van a hacer que progrese esa insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la cardiopatía hipertensiva, las cardiopatías valvulares, la cardiopatía isquémica, las miocardiopatías, etcétera, las enfermedades infiltrativas, etcétera. Y en el caso de la hipertrofia ventricular lo mismo, por enfermedades infiltrativas o por una cardiopatía hipertensiva. Las genéticas y el aumento de poscarga, pues también son mecanismos de progresión de insuficiencia cardíaca, no porque están subrayados o no significa que no sean importantes, así son importantes también, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca como tal es prevenible. Hay que prevenir la hipertensión y el síndrome coronario agudo, ya que son dos entidades muy frecuentes, ¿verdad? Que nos llevan insuficiencia cardíaca. Cuando estamos ante una insuficiencia cardíaca, todo paciente que ya tengamos una cardiopatía hipertensiva, ya estamos una insuficiencia cardíaca en su fase inicial. Aunque tenga la fracción de inyección preservada de ese paciente, ya estamos ante un paciente con falla cardíaca. El paciente con síndrome coronario agudo, igual, la mayoría de los pacientes con síndrome coronario agudo, con elevación del ST-BOSIN y elevación del ST, ya sea anteriores o anterosectales o anterolaterales, son infartos en que nos deprimen la mayoría de los pacientes, nos deprimen la febre. O sea, nos hacen una falla cardíaca con fracción de inyección reducida, a diferencia de los infartos de cara inferior o diafragmático. Y como habíamos mencionado anteriormente, las cardiopatías arbulares, etcétera, son otras de las causas de insuficiencia cardíaca muy frecuente en nuestro país. La hipertensión arterial la vamos a dividir en cuatro grados. En el grado uno es el que el paciente que tiene una disfunción diastólica, pero no tiene hipertrofia. El grado dos es el paciente que tiene una disfunción diastólica, pero ya tiene una hipertrofia, el ventículo izquierdo. En el grado tres es un paciente que tiene, es un paciente que ya tiene falla cardíaca y tiene fracción de inyección preservada. Y en el grado cuatro es un paciente que tiene hipertrofia excéntrica y tiene fracción de inyección reducida. El señor Thomas Lewis afirmó la verdadera esencia de la medicina cardiovascular. Está en la identificación de la insuficiencia cardíaca en su fase inicial. Fíjense, esto lo dijo en 1933. Él le dio mucha importancia a que, a que tenemos que identificar al paciente con insuficiencia cardíaca en su fase inicial, no en su fase final, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca pos un síndrome coronario abudo, en la actualidad se considera como una complicación inmediata pos un síndrome coronario abudo, ¿verdad? Tiene una relación entre un grado de insuficiencia cardíaca y alta mortalidad. Hay un incremento de riesgo de shock cardiogénico, esto es muy importante. Todo paciente con insuficiencia cardíaca y síndrome coronario abudo tiene alto riesgo. riesgo de shock cardiogénico. El paciente con insuficiencia cardíaca y síndrome coronario abudo, tenemos que tratarlo inmediatamente, ¿verdad? Con un intermecidismo coronario percutáneo. Es lo ideal en las primeras horas. Hay que evitar esa insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, el tratamiento inmediato reduce el shock y reduce mortalidad en estos pacientes. Hablando de NT-PRO-BNP, todos sabemos que es un biomarcador muy importante asociado a un remodelado reverso en pacientes con falla cardíaca y en otras entidades cardiovasculares. La NIH, o sea, el Instituto Nacional de Salud en 1998 dijo que es un indicador de procesos normales o patológicos, o una respuesta farmacológica o una intervención terapéutica. Otros autores lo consideran como una hormona que actúa en receptores. Hay un receptor muy importante como el GMP cíclico, que va a provocar vasodilatación, va a provocar antifibrosis, va a provocar antihipertrofia, va a inhibir, hay inhibición del sistema nervioso simpático y hay naturaleza. Y hay otros, pues, que solo considera un biomarcador o una sustancia bioquímica circulante. Lo que sí sabemos que es un biomarcador importante en predicciones de eventos adversos. Debemos realizárselo a todo paciente con falla cardíaca o con síndrome coronario agudo. El NT pro BNP, el valor normal es de 300 a 900 nanogramos por litro. Realmente ese es un valor en la forma aguda. En la forma no aguda es hasta 125. En el caso del BNP debe ser mayor a 100 picogramos por mililitro, pero en en la aguda. Y en la no aguda, pues, hasta 35. La disminución o el aumento del valor es muy importante en estos pacientes. ¿Por qué? Porque realmente, como es un biomarcador, se ha asociado a remodelado reverso y suficiencia cardíaca. O sea, a mayor aumento, mayor deterioro, ya sea de clase funcional, de fracción, dirección del venticulo izquierdo, y hay una peor condición clínica. Por cada 100 picogramos por mililitro de aumento, ¿verdad? El riesgo aumente en el caso de muerte súbita, incluso hasta un 3.5%. O sea, por eso es que yo le da mucha importancia que el NT pro BNP debería estar en menos de 400 nanogramos por litro. Y ya debemos de correr en aquel paciente que ya tengamos un NT pro BNP mayor de 2.000. ¿Por qué? Porque ese paciente ya necesita una valoración urgente, necesita un ecocardiograma, entre otros exámenes. Por lo tanto, el NT pro BNP nos sirve para diagnóstico y también nos sirve para pronóstico. Como pueden ver en la diapo, ellos hacen un subestudio ahí en la JAX en el año 2019, donde ponen dos grupos de pacientes, en el cual tienen un NT pro BNP menos de 1.000 y un NT pro BNP mayor o igual a 1.000. Como pueden ver, tiene peor pronóstico, es peor en el paciente en el cual hay un NT pro BNP mayor o igual a 1.000 picogramos por mililitro. Esto calculado a 12 meses. La insuficiencia cardíaca es un motivo de ingreso frecuente. Tiene alta mortalidad entre un 30 y un 50 por ciento. Por lo tanto, tenemos que indicar un buen manejo clínico con terapia basada en evidencia, cuanto más pronto mejor. Esto, hay muchos expertos, esto he sacado de una literatura de algunos expertos, por lo tanto, ellos, esos expertos europeos dicen, cuanto más pronto mejor, por lo tanto, tenemos que correr a un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué están enfermos están estos pacientes? Bueno, como pueden ver, realmente, eh, la sobrevida media en años va a disminuir por cada hospitalización. No sé, por eso es que de ahí la importancia de, eh, de evitar la insuficiencia cardíaca como tal, y ya una vez que la tengamos, tratarla cuanto más pronto mejor, ¿no? En los diferentes estadios de la enfermedad, o sea, en la historia natural, vamos desde un paciente que está asintomático hasta un paciente que está en un estadio final. Pero fíjense bien en la diapoca, pacientes que están asintomáticos con falla cardíaca pueden tener muerte súbita. Entonces, tenemos que evitar esas hospitalizaciones y evitar llegar a ese estadio final de falla cardíaca. ¿Cómo lo vamos a evitar? Evitando estos factores de riesgo presentados en la diapoca y controlando estas enfermedades y o factores de riesgo, ¿verdad? Hay que evitar lo más que podamos. Entonces, pasando a la medicación, ¿qué medicamentos se consideran antiremodelados? Hay muchos tipos de medicamentos. En la actualidad se habla mucho de los yecas, se habla mucho de los arados y se habla mucho de un diurético. ¿Cuál? Diurético, la esperonactona, yeca todos y arados todos. ¿Pero qué es lo que pasa con los yeca? En el caso de los yeca, los más estudiados son el enalapril y el cactopril. En el caso de los arados, el candesartán y el balsartán. Y en el caso de los antagonistas, los receptores de mi necrolítico, hoy está la esperonactona. Con esto no estoy diciendo de que no podemos indicar a otros yecas, otros arados. Podemos indicarlo todo, vamos a presentarlos posteriormente. ¿Qué medicamento disminuye en precarga y qué medicamento disminuye en poscarga? Como pueden ver, los yeca, los arados y el sacuditil, para ser tan ovimada, son vasodilatadores mixtos. Por lo tanto, nos van a disminuir precarga y poscarga que necesitamos en este tipo de pacientes. Aparte de eso, hay que indicar un diurético, los más efectivos, por supuesto, posteriormente lo vamos a hablar, los nitratos, los medicamentos que disminuyen frecuencia cardíaca, de los beta, los que tienen más estudios, el que tiene más estudios como tal es el carbedilol, pero podemos indicar el metoprolol, el visoprolol e incluso el nevivolol, la iralacina, el CRT, es muy importante, ¿verdad? La terapia de resincronización cardíaca, los anticoagulantes y los antirrítmicos, principalmente amiodarona. No voy a detallar mucho sobre los medicamentos, ya que esto se va a impartir en otras conferencias. Lo que sí es que voy a decir es que uno tiene que iniciar con dosis bajas y tenemos que ir titulando la dosis hasta la máxima tolerada por el paciente, tanto de yeca, como de arado, como diurético, etcétera. Como pueden ver ahí, dosis bajas hasta dosis altas, ¿verdad? De cada medicamento. En el caso de los diuréticos, los que más indicamos son la furosemida, la toracemida y la esperonactona, pero podemos indicar los otros diuréticos también, pero son los que tienen más estudios. Siempre como dijimos, dosis bajas hasta dosis altos. Fíjense, cuando hablamos de titulación de dosis, por eso es que hablamos de que el paciente, por ejemplo, este es un estudio que se dice de dos a seis meses, y los ingresos son dependientes de la dosis, o sea, que entre menos dosis le demos al paciente, mayor va a ser los ingresos del paciente, entre mayor dosis, menos ingresos. Estudios hay muchos, ya habíamos hablado de algunos, solo los vamos a mencionar, los últimos, se los pueden leer, el Paragon, el Transition y el Pioneer son los últimos estudios grandes que se han hecho en insuficiencia cardíaca. Y para concluir, podemos decir que retardar la progresión de la enfermedad es lo más importante. ¿Por qué? Porque así evitamos el remodelado del ventículo izquierdo. Una vez evitando el remodelado del ventículo izquierdo, vamos a mejorar pronóstico. El bloqueo del sistema de renina angiotensina, aldosterona, del sistema nervioso simpático, aumentar la sobrevive, los pectores naturéticos, y la disminución de la frecuencia cardíaca en estos pacientes con fase cardíaca, son los objetivos terapéuticos principales para mejorar la mortalidad en estos pacientes. La titulación de los fármacos, los traigo subrayados porque eso es algo muy importante, lo vamos a volver a recalcar, titulación de los fármacos. No es sencilla porque depende de muchas cosas, el estado basal de la presión arterial de cada paciente, de la frecuencia cardíaca de cada paciente, del grado de congestión, el estado de la función renal y otras comorbilidades. Fíjense cómo estábamos anteriormente, cómo estamos hoy, pero aún así nos hace falta mucho, tenemos que iniciar un tratamiento basado en evidencia, como lo es el enalapril, como lo es el cactopril, como lo es el candesartán, como lo es el balsartán, como lo es el carbidilol, como lo es la ivabradina, como lo es bimada. Entonces tenemos que indicar tratamiento basado en evidencia. Bueno, muchas gracias.